Cuando se trata de este invitado, yo hago y remito a las presentaciones anteriores porque si no será reiterativo decir que es amigo, que es poeta, que es historiador, que es fundamentalista, que es general, que es cada vez que hay fiestas patrias, es un compromiso su presencia aquí. Y quizás como un intento último de que no nos avergoncemos de exhibir los símbolos patrios, que no nos avergoncemos de decir que hubo un 27 de febrero, que también hubo un 25 de febrero, que hubo un 26 de enero. Y por eso tenemos hoy a este señor que siempre atiende amable, aunque usted le vea la cara tan seria, y más hoy que tiene una compañía muy especial aquí, al general Soto Jiménez. Entonces debemos comenzar naturalmente diciendo que yo creo que la última asesoría que ofreció Joao Santana al presidente lo hizo salir de inmediato y de una manera airosa de este trago amargo, que si uno tiene la oportunidad de leer otras versiones se da cuenta de qué está pasando en Brasil en relación con Joao Santana. Y el presidente respondió, dio la cara y no solamente dijo que era su asesor, sino que dijo un asesor importantísimo. Bienvenido Soto Jiménez, qué bueno tenerlo por aquí. Una vez más, ¿nos importa el 27 de febrero y qué celebramos? ¿Una separación o una independencia? Mira, lo primero que debo decir, reiterarlo, por la recorrencia de mi presencia en este programa, lo primero que debo decir es la satisfacción que siento cada vez que tú me invitas. Tengo que mencionar, aunque yo soy un poquito más viejo que tú. No, sabemos que no. No, pero no, espérate, es una amistad, pero también subrayar que es una amistad de tu parte sin concesiones, ni biológicas, ni lo siempre hemos hablado. Nos decimos todos. Nos decimos todos. Cuando usted estuvo en el poder, no, nunca lo llamé. Sí. Aunque usted es un hombre de poder siempre. Y él a ver. Eso es lo que le iba a decir. Porque siempre hubiese tenido el placer de hablar con nosotros. Una pitolita o algo. No, no, no. Por cierto, qué bien le quedó el acto de apoyo de Quinta República al proyecto Danilo Medina. Eso fue el jueves de esta semana. Y de verdad, felicitaciones porque... Mira, Claudín, sorprendida. Tienes que conocerme. Aunque a mí me hubiese gustado, y me excusan, que hubiese sido al revés, con Quinta República a la cabeza y que fuese ya la Quinta República en el 2016. Eso llegará. Bueno, yo creo que esa es la base. Porque yo siempre le digo, y hemos discutido, que Quinta República no es más que un partido. Es un concepto que tiene que ver con la división de la República. Y Quinta República es una aspiración. Que va más allá de cualquier organización política. Es una aspiración política. Pero esa era la República de Duarte y la República de todos los dominicanos, muchos de los cuales han dado su vida por la República Dominicana, de una democracia plena, borrar la vergüenza de la democracia, que son los seis millones de pobres que hay en la República Dominicana. Bueno, venimos a hablar aquí entonces de algo que a mí me parece un tema obligado. Como yo concibo las fiestas patrias. Como yo concibo los héroes. Yo lo considero como una herramienta, como un arma. Y lo de arma viene por lo de guardia. Bueno, es un arma para enfrentar los grandes retos del presente y del futuro. Y mantener la llama encendida. Mira el caso de que le citaba fuera de cámara la arenga aquella del brigadier Juan Sánchez Ramírez antes de la batalla de Palincado. Que por cierto dicen que no fue él, que él no dijo eso. Pero quedó bonito para la historia. A mí me encanta. No bonito para la historia, no. Y quizás lo escribió uno de sus amanuenses que era el doctor Muñoz de Cádceres, el padre de la independencia efímera. Bueno, pero el asunto es que él dice, pena de la vida al soldado que toque retirada. Yo pienso que hay alguien que está tocando el tambor de retirada hace tiempo. Y que hay que quitarle los palitos del tambor. Y sin tremendismo, y para no maltratarlo mucho, ponérselo de sombrero al que esté haciendo eso. En una dominicanidad que no perecerá. No perecerá por la sencilla razón de que si el dominicano tiene alguna riqueza. Nosotros nos metimos en la cabeza que somos de ningún país rico. Pero en realidad... Pobremente administrado. Sí, pobremente administrado. Pero realmente, el concepto, depende del concepto de las riquezas. Porque una isla no puede tener, ni siquiera Inglaterra, que es una isla grande, y el Japón también, no tienen los elementos, las materias primas para ser ricos. La riqueza está en otra parte. Bueno, pero la riqueza real del dominicano ha sido el heroísmo de sus mujeres y de sus hombres, de tiempos inmemoriales, en un proceso macerado por el tiempo y determinado. Yo creo que la gran epopeya del dominicano es que estemos aquí, en esta mesa, discutiendo, ganándolo los cabellos, cantando el himno nacional, y observando la bandera que dicen los poetas, que es el alma de la patria. José Miguel, tú no notas que hace un tiempo, y yo no sé la fecha, porque tener como referente periodos de autoritarismo no sería agradable, sería miserable, pero hace un tiempo que la vida en democracia, el patriotismo está en desuso, y tú hablar, si hablamos de nacionalismo, hablamos de la patria, como te decía al principio, hablamos de la fundación de la república, eso es como nos convierte en conservadores, o en personas que estamos fuera de la cosmovisión. No, estamos desfasados. Exacto. ¿Por qué pasó? Mira, qué bueno, porque podemos articular el pensamiento de Renan. Renan decía que la nación era un plebiscito cotidiano, que había que ejercer todos los días, en la fragua, en el cuartel, en el hospital, en el taller, en el conuco. Es un plebiscito, que hay que hacerlo todos los días, y como todos los plebiscitos, el que es consultado y el que vota, tiene por lo menos que saber por lo que vota. Yo no soy tan pesimista en ese sentido. Hay un cambio, hay un cambio, ¿verdad? Pero lo primero que yo te quiero establecer es que es de un sector minoritario de la población en el cambio, pero que tiene acceso a los medios. Y entonces, yo te lo voy a decir con cifras. Ni tú ni yo no sabemos mucho de números, pero... Para nada. Y nos gusta, pero hay que citar los números. Mira, yo le di mucho seguimiento a las encuestas que se hicieron con raíz de la sentencia, y después del tema de la dominicanidad. Mira, y eso estaba 80 a 20. Que yo creo que es mayor el apoyo de la población, muchas de ellos sin razonarlo, porque no tienen un uso racional del problema. Es un problema cultural. Y entonces tú vas a ver, que digo que es conservador el 80%, aunque sea una muestra, porque hay gente que por snob, sobre todo la izquierda melódica, lo que yo llamo la izquierda melódica, y otros grupos élites de la sociedad, que como tú dices, por ejemplo, hay gente que tiene temor de hablar de nacionalismo, como si eso fuera una palabra satanizada. Y hablar de la patria, no solamente un eufemismo, sino que estamos hablando de una cosa arcaica, desfasada. Bueno, y entonces, afortunadamente yo pienso que el dominicano, en sentido general, y tú lo oyaste en la letra de los pericos rimpiados, yo recuerdo un marín de Tatico, de Enrique, que dice, yo tengo el orgullo de ser dominicano, y por mi quique ya levanto la mano. Bueno, fíjate que es una articulación que está ahí. Yo no sé si tú oí de los merengues, referentes del merengue típico, referente a Federico Enrique Carvajal, a la ocupación del 16. Bueno, entonces, yo pienso que eso está ahí. Eso está ahí. Con observaciones, ¿qué hay que hacer? Hay mucha gente que dice, bueno, hay que, eso es un problema de educación. Sí, es un problema de educación, pero no podemos esperar educar, educar, que es un gran reto para todos los gobiernos, para establecer esa cosa. Mira, un ejemplo simple, el himno nacional. Se canta todos los días, en todas las escuelas y en todos los colegios. Yo creo que el himno nacional, además de eso, debe ser un tema de estudio de los colegios, porque ahí está la historia nacional. En el himno nacional está la historia nacional. Pero no lo cantamos entero, general. En las escuelas, como una materia, porque ahí está todo. Como auxiliar de los programas de sociales, entonces usted coge y el himno. Ahí está todo, inclusive, no solamente lo obvio, lo que se ve, sino lo que no se ve. O a ti se te olvidó aquello de que, y si pudo en consulto caudillo de esas glorias, el brillo empañar. Bueno, ese es el, en muchos casos, el error, el garrafal de muchos gobernantes. Inconsulto, que hacen cosas sin consultar. Como dice Saltori, el asunto de los plebiscitos y de las consultas de forma constitucional es precisamente eso, que tratar de que las decisiones del Estado no sean media a la ganaria. General, ¿usted es separatista o independentista? No, yo soy dominicano, entonces dominicano... No, no, pero ¿qué decimos? ¿Nos separamos o nos independizamos? Hablar de separación, hablar de separación es una aberración. Es una aberración. Es una aberración. Nosotros fuimos invadidos en un momento de difíciles circunstancias para la nación, fuimos invadidos por los haitianos... ¿Y usted se atreve a discutir eso con historiadores que sostienen que fue una separación? Yo me atrevo a discutir... No, no, espérate. Si tú lo ves, ¿cómo se pasa? Yo hablo de independencia. Yo hablo de la fundación del Estado dominicano. Y yo no veo la independencia como un proceso que simplemente llegó. O como el trabucazo del prócer Matías Ramón Meya, uno de los padres de la patria, que iluminó la noche más alta de febrero. Yo no lo veo así. Yo veo como la culminación de un proceso. Y ese proceso nació tan temprano como el 21 de enero de 1691, con la batalla de la limonada. Que los dominicanos, fíjate lo que digo, la fuerza cultural, celebramos ese día, el Día de la Alta Gracia, sin saber, y hay que repetirlo y decirlo, que lo que celebramos en ese día fue una victoria de la dominicanidad contra los franceses. De una magnitud incluible y que, como dicen los historiadores, ellos en el momento más crítico de la batalla, imploraron la gracia de la Virgen de la Alta Gracia, que es una cómplice de la dominicanidad. La Virgen de la Alta Gracia ha sido una cómplice de la dominicana. De ahí, antes de ahí, después de ahí y hasta nuestros días. Los soldados de la independencia iban con escapularios de la Virgen y en vez de bandera iban con la Virgen de la Alta Gracia en las manos. ¿Por qué Duarte no logra después de eso que usted está, esa noche gloriosa que usted menciona, ¿por qué Duarte no logra entronizarse aquí, mantenerse y continuar el proyecto? Pero eso usted lo va a decir después de la pausa. Muy bien, muy bien. Continuamos con este taller de historia a propósito del 27 de febrero. Preguntas hay muchas y nos quedamos en Duarte, ¿por qué no continuó? ¿Por qué no regresó? ¿Por qué el azar determinó que el Patricio no viviera nunca aquí? Pero también hay que, para finalizar, Yo soy Duarteano. Duarteano. Fíjate, lo primero que yo quiero decirte es que ahí tiene que ver la educación formal y sobre todo el discurso de la dominicanidad. Mira, es muy poético decir que Mella, con su trabuco, iluminó la noche más alta de febrero ya, ¿verdad? Y ahí surgió la independencia, pero eso no es verdad. Eso costó 13 años de guerra. 13 años de guerra, 4 campañas militares y multitud de batallas. En un pueblo que determinó ser libre e independiente, de toda injerencia extranjera o que se hundiera la isla, como dijo Juan Pablo. Ahí ya marca la diferencia de una separación a un independiente. Sí, pero entonces el hecho, fíjate, yo lo que estoy diciendo es que el 27 de febrero tiene un contenido fundamentalmente político, no militar. Es la fundación del Estado Dominicano. Así como el manifiesto del 16 de enero de 1844 fue nuestra proclamación de independencia. Fíjate que fue un proceso. Pero hay que insistir, fíjate, yo creo que los poetas, ustedes, le han hecho mucho daño. No te niegas. No te niegas. A la historia dominicana, sobre todo en el hecho de que nosotros hacemos la exaltación de la improvisación. Y resulta que entre los héroes independentistas no hubo tal improvisación. Como dice el himno, salve el trépido, salve el pueblo intrépido y fuerte que a la guerra morir se lanzó. Oye, pero no eran improvisados. Todos tenían formación militar. Porque una de las cosas que hicieron los haitianos de forma oprobiosa, pero conveniente al proceso revolucionario del 27 de febrero, fue que nos impusieron el servicio militar obligatorio y todos los dominicanos de 18 años tenían que participar y entrenarse en la Guardia Nacional. O sea que los haitianos afilaron cuchillo para su garganta. Aquí originalmente no había tropas haitianas en cantidad suficiente para impedir el hecho. Las tropas eran dominicanas. Lo que hicieron fue los dominicanos, era ponerse... Caballo de Troya. Sí, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que quiero decirte es que ahí no hay improvisación. Mira, es muy bonito pensar que... Yo te voy a mencionar un héroe. El héroe artillero de la batalla de Santiago del 30 de marzo, José María López. Era zapatero. Y entonces es muy bonito pensar que ese señor un día, tocado por el numen de la libertad, se paró de su asiento de cosas, dejó la lesna y el martillo, y le dio fuego a los cañones. Eso es muy bonito. Pero no es verdad. Porque para usted disparar un cañón, usted tiene por lo menos que conocer el arma. Y tiene que conocer algo de trigonometría. Para el cálculo de dónde va la bala. Y entonces, además del valor extraordinario que tenía. ¿Cuál es la verdad? Que todos esos oficiales... Fernando Valerio era capitán de la Guardia Nacional y recibió entrenamiento. Los tres padres de la patria, que eso hay que decirlo también, la independencia fue un acto político, fundamentalmente político. Pero los tres padres de la patria fueron militares los tres y políticos los tres. Es más, me voy más lejos. Juan Pablo Duarte nunca pensó que el proceso de la independencia, la revolución febrerista, se iba a hacer por la buena. Nunca lo pensó. O sea, ¿usted no cree en el Duarte lánguido, sufrido? No, tan lánguido, tan lévita, sublime. Esa era Lucía. Yo creo en el Duarte revolucionario, obcecado, testarudo, y que nunca giró un pie, ni para la izquierda y la derecha, que no fuera para los intereses nacionales. ¿Usted en la proclamación tributaria? Eso fue en su sesión, su sesión y murió así. Pero Santana venció a Duarte, general. No, no, tú hablas, hiciste una pregunta que te la voy a responder ahora, sobre el asunto de los conservadores y los liberales, que viene muy a tono. De la coyuntura, sí. Claro. La independencia nacional, la independencia. No hubiese sido posible si no hay un gran pacto político y social entre los corrientes conservadoras personificadas por los ateros y por las corrientes liberales. Eso que Vox llamaba la baja pequeña burguesía urbana. Eso hubiese sido imposible. ¿Por qué? Porque los ateros, por un, también, un dilatado proceso histórico y sobre todo por el abandono de la metrópoli en la época colonial, se hicieron dueños del aparato militar. Por una sencilla razón, no por ideales, sino porque ella era lo único que tenía que perder en la isla. Pero es bueno, pero voy a interrumpir, no para los jóvenes. Ah, bueno. Que usted explique qué era el país, entonces. Sí, sí. Cuando usted habla de ateros, cuando usted habla de aparato militar, Ahí voy, te lo voy a rematar. Era una cosita. Pero para que no me corte la idea, que a ti te fascina cortarme la idea. Sí, sí, sí. Para probar... Que usted no pierde el hilo. No, que no tengo Alzheimer. Déjame decirte que el asunto proviene del caso de que los ateros tenían que perder en ese proceso de 200 y 500 de años. Era lo único que tenían que perder en la República Dominicana un país signado por la miseria. Y entonces ellos tenían que perder. Entonces ellos, para protegerse de las depredaciones de los imperios que le disputaban España a estas tenencias, entonces se inventaron el asunto de las milicias. Entonces, ¿cuál fue el ejército de la independencia? Para que la gente lo tenga claro, el ejército... Y eso iba a tener un gran impacto político. El ejército de independencia, los generales eran los dueños de las fincas, los dueños de los atos. Esos eran los generales. Capitaneada por el gran mesía de la clase atera que era Pedro Santana. Exacto. Y entonces, ¿quiénes eran los oficiales? Los capataces de esa finca. ¿Y quiénes eran los soldados? Su peor. ¿Por qué te digo que eso tenía un gran impacto político? Porque pretender que el ejército de la independencia fuera un ejército institucional, un ejército burgués, eso no. Eso era un ejército personal. ¿Verdad? Y Pedro Santana y sus compadres eran los generales. Salvo una élite de oficiales liberales, amigo de Juan Pablo Duarte, como, para ponerte un caso, el general José Joaquín Pueyo. Eso era un general liberal. liberal. ¿Me entienden? Liberal. Y por lo demás. Por eso cuando se produce aquello, el primer golpe de Estado, que hay que decirlo también, de la República lo dio Juan Pablo Duarte. El primer golpe de Estado de la República lo dio Juan Pablo Duarte el 9 de junio de 1844. ¿Para qué? Para sacar los proteccionistas y los afrancesados de la Junta de Gobierno y poner los verdaderos procesos de la República. Y entonces, cuando, lo primero que hace Francisco del Rosario Sánchez, que era el hombre, Duarte pudo ser presidente en ese momento de la Junta Central de Buenos Aires, pero él puso a Francisco del Rosario Sánchez mientras él estaba haciendo campaña política para su presidencia en el norte, allá en tu tierra, por Puerto Plata. Y entonces, y entonces, cuando se va a hacer el relevo, que se nombra, él mismo se nombra el nuevo jefe del ejército expedicionario del sur para relevar a Santana, allá en Sabanahuey, entonces, el ejército dijo que no. Él mandó a José, a José Ante Barroca, un capitaleño, lo mandó a que relevar a Santana. Y el ejército formado dijo, no, nosotros vinimos con ese hombre, él fue el que nos trajo y nos vamos con él. Eso le dio fuerza a Santana para dar el contragolpe de Julio, en el que entonces estuvo a punto de ser fusilado Duarte y todos sus compañeros. Es una historia poco conocida y es bueno que se repita varias veces. General, ¿cómo se comunicaba del Seibo a Santiago, de Santiago a Puerto Plata? ¿Cómo pudo, cómo pudieron las tropas de Santana pactar y hacer sus planes con la gente de Santiago? No, porque ahí tú tienes que, si existieran los celulares, existieran las comunicaciones militares. ¿Cómo llegaban esas recuadres? Bueno, eran proclamas, mensajes que se hacían a caballo, pero hay que hacer, y eso me recuerda a Camaño, me recuerda a Camaño, que al oír a su padre, creo que, él estaba en eso, en piedra colorada, allá, la loma, el tetero de Mejía, los pies de la loma del tetero Mejía, al oír un comunicado de las Fuerzas Armadas que firmaba su padre en el espaldo con el orden establecido, él dijo, pobre papá, pobre papá, pudo más el sentido de clase que la sangre, es lo mismo. ¿Había ateros dónde? ¿Dónde había ateros? Había ateros en todo el país, en el sur, en el norte, en el este. Pero ya comenzaban a ser lo que iba a ser su contradicción política y social, que eran los cosecheros del tabaco, por eso, años después, Luperón diría que el verdadero general restaurador fue el tabaco. ¿Me entiendes? Y entonces había esa identificación de clase, y además, que pon el tiempo, el transcurrir del tiempo, no tiene esta velocidad, esta velocidad, entonces, era acoso de día. Pero para ponerte una imagen, Santana llegó aquí con su ejército. porque usted está evadiendo el tema de Santana. No, no, Santana llegó, déjame explicarte, no, Santana llegó aquí, hay historiadores que dicen que fue el 7, yo pienso que fue del 6 al 7, llegó a Villaduarte, se llamaba Pajarito, y empezó a cruzar sus tropas colecticias por la famosa barca, una barca que había. Si llegó el 7, sí sabemos que ya para el día 10, los haitianos habían roto la frontera para invadir la República Dominicana. Y el día 10, Santana se puso en marcha con su ejército. Interesante el asunto de la dominicanidad, porque él llegó, ahí se discute, con unos 700 hombres, pero empezaron a unírselo en todo el recorrido, se le unían en San Cristóbal, se le unieron en Baní, y ya en Asua, ya en Asua había, había una insurrección montada, y gente esperándolo. Pero ya esa unión no obedecía simplemente a que era, por ejemplo, ni siquiera yo creo que los ideales, Cayetano Rodríguez, por ejemplo, dice, y también lo dijo Pedro Enrique Jureña, que el sentido de la dominicanidad vino a concretarse de manera ideológica en años tan tarde como en 1876. ¿Y usted cree eso? Bueno, yo creo en el sentido de la dominicanidad. Mira, te voy a decir una cosa, para que tú veas lo que es la dominicanidad. Cuando Santana, con su ejército, comenzó a cruzar por ahí Camino San Cristóbal, el río Jaina, se encontró con una bandada de negros dominicanos. Y le pregunta, le pregunta a ellos ¿para dónde va? Dice que va a combatir a los haitianos. Y entonces, uno de los negros le responde una cosa interesantísima, le dice, ah, pues nosotros nos vamos con usted. Nosotros nos vamos con usted. Para, impublicable, romperle a esos malditos negros de eso mismo. Pero eran negros restintos. Dominicanos. Dominicanos, como se decía en la colonia. Eso es lo que decía el negro dominicano. Decía, yo soy blanco de la tierra. Que era una forma de decir, yo soy negro, pero soy de aquí. Hacemos otra pausa. Regresamos de inmediato. ¿Qué tiene que decir sobre él? Bueno, lo que ya se explicó a través del Comité Nacional de Campaña, el señor Joao Santana, que ha estado en el equipo de asesores de mi campaña como el asesor principal, porque son varios, está afectado de una acusación que hacen en su país y él espontáneamente me dijo que tenía que ir a enfrentar su situación a Brasil y que se retiraba de la campaña. Si me puede afectar, bueno, es un asesor importantísimo de mi campaña. Pero la campaña seguirá adelante. ¿Tiene otra persona? Hay más. Hay más. Recientemente su cuenta de Twitter que aparece como un kirino identificado una persona, habla de que Joao incumplió con relación a su llegada aquí al país y lo menciona también. que Joao le incumplió a Kirino dice él en su cuenta de Twitter. ¿A quién? A Kirino. No sé. Presidente, Presidenta, ayer los médicos no llegaron a acuerdo. ¿No llegaron a acuerdo? ¿Qué va a pasar ahora? Pero deben seguir. Es un inicio de conversaciones. Las conversaciones no son para llegar a acuerdo de que se sientan. Seguro que le hicieron una propuesta y hay que responderle otra. Es así. ¿Pensaría después que usted intervenga en este caso? Vamos a esperar que avance. Ok. Hacen buen día. Bye-bye. 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 Bien. Bien, eso, esas son las historias porque yo no quiero imputarle al general si es santanista, si es duartiano. No, 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 párate ahí. Párate ahí. No, 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 no. Yo soy duartiano. Eh... El general Santana, yo he escrito mucho sobre el general Santana y pienso que el general Santana el peor enemigo, no, el peor enemigo de Pedro Santana se llama Pedro Santana. Una cosa que solamente es explicable, es explicable por su falta de formación política, porque Pedro Santana a todas luces y durante la guerra de la independencia fue libertador, el Congreso lo proclamó libertador. Yo no entiendo bajo qué premisa ese señor se convierte del libertador a un traidor. Un traidor. Entonces, fíjate, eso que es entonces que se dice que fue que él temía que los haitianos lo desmienten la guerra restauradora. Porque esos dominicanos pobres, desarrapados, vencieron uno de los ejércitos más potentes del mundo, que fue el ejército español de Isabel II. Los vencieron esos dominicanitos. Entonces, yo le aplico a Santana lo que él mismo le aplicaba cuando iban a perder, hay un lado del mesón de Varia en el que él vivía. Entonces, iban los notables, como en las elecciones ahora, iban los notables, el arzobispo, a pedirle clemencia. Piden debate. Cuando iban a fusilar a alguien, iba a pedirle clemencia. Y él simplemente le decía. contra la traición no puede haber piedad. Que se le aplique sus palabras a ese error fundamental que fue la anexión. Que yo, lo interesante de Santana es precisamente eso. Es un caso insólito. Insólito. 1844 y 1861. El 61 es fundamental para confirmar o configurar la República Dominicana. Sin eso no hay... El 61, lo primero que tiene ese año, el 61, que fue el mismo año del ajusticiamiento de Rafael Lenina Trujillo. Por esa casualidad de la historia, causalidad de la historia. Que hay mucha semejanza con los dos procesos, con la restauración, la guerra de abril. Mira, ese hecho, lo primero que denota es que la primera república de 1844 al 1861 termina con la pérdida de la soberanía nacional por la traición de Pedro Santana y los conservadores. Hay un hecho político también que debemos mencionar que, fíjate, en vez de ser la primera república un proceso donde los conservadores y liberales se debatieran el poder pensando en alguna alternabilidad que aquí están descabelladas. Entonces, no es así. La primera república tuvo dominada por dos caudillos del mismo partido, dos caudillos conservadores y los dos caudillos antinacionales. Eso es lo primero del 1861. Ahora bien, ¿qué hay en el 1861? ¿Cómo se puede ser caudillo siendo antinacional? Pero, oye, ¿qué se refiere a Buenaventura? A Buenaventura es precisamente. Yo lo que te digo a ti es que era un fenómeno de popularidad. José Valle Guerrero lo voy a poner, lo voy a enfrentar como está en esta mesa. nosotros hemos discutido mucho. Y en su libro, en su último libro, él pone varias veces, se equivoca el general Solto Jiménez. Aquí en esta misma mesa lo mencionó. Buenaventura tenía formación distinta a Pedro Saldana. Para eso es la intelectualidad y los historiadores, para debatir los grandes dilemas nacionales. Ahora bien, yo lo que te digo a ti es... Entonces tenemos heroísmo que es para respetar aquí. Sí. Porque Duarte está... Unos sectores no lo notan. El problema es que la gente se cree, y es un vicio que nosotros tenemos, que el heroísmo obliga a heroicidad perpetua. lo que pasa es que los héroes son seres como nosotros, que se parecen a nosotros y que de un momento a otro se empinan para tocar el cielo de la gloria. Pero no se quedan ahí con la gloria agarrada. Vuelve a su mortalidad y en esa mortalidad se cometen errores. Pero fueron héroes. Yo lo que te digo a ti es una cosa para completar la idea. Que lo que sí se denota en el 61, además de lo que yo te he dicho, ¿verdad? Para que tú veas el calibre, no solamente de esos héroes y próceres, sino del pueblo dominicano. En el mismo 61, ¿verdad? Cae abatido Francisco del Rosario Sánchez, allá en San Juan, que vino en armas a protestar contra esa iniquidad que fue la anexión. Pero no solamente eso. En el mismo 61, el general José Contreras, casi ciego, asalta al cuartel español junto con un grupo de héroes, Cayetano Germosén y compañeros de la acción. Entonces, no es que el dominicano hace ya la anexión, que sí o qué, no, no. Recuerdo una frase del comandante de Samaná, dominicano, cuando llegaron los españoles y entonces no se producía el cambio de mando y el español por fin va a donde él y lo encuentra sentado. Esos son buenos argumentos también con relación a lo que hablan de separación. Oye, bien, un negro retinto de nosotros, un negro, nosotros no somos racistas. Y entonces viene a tomar la plaza un general español y entonces él le dice, ven acá y por qué no trae la ceremonia, porque usted no se para. Dice, yo no soy nadie ya. Yo soy un individuo sin patria. Hágalo con usted, le dé la cana. Ni voy a hablar con usted ni le voy a entregar nada. Es un individuo casi analfabeto, pero dominicano. Dominicano. Entonces, fíjate, el 61 fue eso, pero el 63 solamente se habla del grito de Capotillo. Sí. Del grito de Capotillo y el inicio de la guerra restauradora y el gobierno de Santiago. ¿Qué pasó en ese sentido? En febrero y en marzo hubo lo que se llamó la revolución que los españoles para denostar le llamaban la zaragata, donde se levantaron en armas y se levantaron en Guayubín y se levantaron en Santiago y ¿en qué culminó eso? Que fueron fusilados los mártires del 17 de abril, Eugenio Perdón. Pero, oye, eso fue en abril, ¿verdad? Que fueron fusilados. Eso es dominicano. Pero ya en en agosto el país estaba prendido de nuevo y esta vez no hubo forma de apagarlo. No hubo forma de apagarlo. General, el destino de los fundadores de la patria no fue el mejor. Incluso hubo claudicaciones en el grupo de trinitarios. Usted habla de conservadores y de liberales. Sí, sí, sí. Incluso usted tiene el estigma de ser conservador, pero siempre gana los conservadores. No, 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 no te voy a aceptar eso para que la pase de cosas. ¿Quién te dijo a ti que yo soy conservador? Yo soy todo lo contrario. Pero entonces, en el siglo XIX ganaron los conservadores siempre. No, no, espérate. Algo peor, te voy a decir. Hasta nuestros días han gobernado los conservadores. Los liberales no han gobernado. por eso es tan importante como yo lo dije en mis palabras. Se cansan los liberales. Yo pensando en Sáenz, en Mera, en Meryl Clinton. Sí, sí, sí. Pero fíjate, el gran problema es que por ahí... Mira, se habla del presidente Danilo Medina del cambio de estilo. Y eso se ha relajado un cambio de estilo. Sí, es un cambio de estilo. Pero un cambio de estilo con referencia a qué. Eso hay que decirlo. La era de Trujillo está terminando con Danilo Medina por ese cambio de estilo. Yo te dije aquí en este programa que había que volver a justiciar a Trujillo en el inconsciente colectivo del dominicano porque los presidentes, los ministros, hasta los ricos dominicanos son un clon de Trujillo. No saben hacer otra cosa que no es... Bueno, son antitrujillistas de boca pero en el ejercicio del poder, en la funcionalidad del Estado. Entonces, este hombre ha roto con eso. Esto me ha roto. Lo primero que le ha roto es con la formalidad trujillista. ¿Verdad? Y además, esa cercanía con la gente. Esa cercanía. ¿Tú te imaginas al jefe, entre comillas, brincando en chalco? ¿Eh? O abrazado con una serie de campesinos. ¿Tú te imaginas eso? ¿Eh? Entonces, eso es lo que está acabando ahora y hay que notarlo. Decía Enrique Sánchez. Sí. El poeta. Que el poeta y articulista, escritor, que nos equivocábamos cuando decíamos que los dominicanos queríamos ser como Trujillo, que éramos trujillistas. Y es que Trujillo es dominicano. No, yo creo que Trujillo. Es dominicano. Simplemente. No, Trujillo, yo tengo otro concepto. Pero usted lo va a decir después de la pausa. Sí, está bien. ¿Está Trujillo presente todavía en nuestras manifestaciones cotidianas, general? Eh, bueno, ahí. Lo que está presente... O en los símbolos del poder. Yo creo que cada uno de nosotros es un jefe. ¿Qué fue Trujillo? Trujillo fue el último eslabón de la cadena autoritarista dominicana. Yo te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Eh, yo pienso... ¿Usted omite a Balaguer entonces? No, no, yo voy ahí. Voy ahí. La más fuerte, te dije. La... Lo que hay que ver es que Trujillo estaba poseído del arquetipo de la demencia del dominicano. Eso que tú ves, todos esos ramos, ¿eh? Todas esas condecoraciones, la forma de ejercer el poder con el etos... Lo que se llama el etos... Símbolos, los símbolos. Los símbolos. Es un decodificador del alma nacional. Por eso tu amigo dice eso. Es un decodificador. Y entonces, él lo asume y lo encarna. ¿Verdad? ¿Cuál es el arquetipo de Trujillo? La demencia del dominicano. Esa demencia. ¿Eh? Que no es la demencia cotidiana que tú dices, el pulano está loco. ¿Verdad? Es eso. Estamos hablando ahorita de Juan... Sí, sí. Sí, sí. ¿Verdad? Pero entonces, yo te digo a ti que es eso. Que es eso Trujillo, es eso. La novela del poder enloquece. Juan Bosch, por ejemplo. ¿Cuál es el arquetipo que domina Juan Bosch? Es un decodificador como Trujillo. Trujillo cogió los símbolos dominicanos en los artículos y se hizo con él. Pero Bosch, con un programa de media hora en tribuna democrática hablando del gallinero como si fuera una cosmogonía y hablando de las claves del dominicano, del tutumpote, ¿Verdad? él decodifica. Pero ¿cuál es el arquetipo de Bosch? La utopía. Esa utopía que tenemos todos adentro, sobre todo lo que pensamos y lo que soñamos, etc. Es la utopía. Entonces, bien... Pero no se me está ahí, usted sabe que no fascina ese subí. ¿Por qué entonces? No, espérate, entonces hay otro. ¿Por qué no gana Viriato? ¿Por qué no gana No es un decodificador del alma nacional. ¿Cómo tú crees Viriato Fiallo? Que por cierto, hay que ver que Viriato, Severo Cabral y personas muy importantes, todos están vinculados con la familia vicina. Pero usted no está hablando de la alcaldía del distrito, ahora no. No, no, no. No, ay, que no. Por favor, por favor. Entonces, yo lo que te decía, es bien el otro decodificador, Joaquín Balaguer, es un decodificador. ¿Cuál es el arquetipo de Balaguer? La astucia, la maña. Y él decodifica, ¿tú sabes con quién? Un hombre que estudia en la Sorbona, él no decodifica, él no decodifica con los pensadores romanos, ni con Cénica, ¿tú sabes con quién que decodifica? Con Juancito Trocupey y lo utiliza políticamente. Entonces, Estratega, Estratega de Político. El hombre político, por excelencia. Mira una decodificación. Peña Gómez, el líder de masas más grande que ha tenido la República Dominicana. Te estoy hablando, no la pasión, a una amistad cercana, te estoy hablando el que tiene afición por la historia. Mencióname un líder de masa como ese. Mencióname un líder de masa. No, no, por eso le pregunté. Él es un líder de masas. ¿Cuál fue la decodificación de Francisco Peña Gómez? No, eso mismo. El viejo, ahora le dicen populismo, pero estamos hablando de un país donde hoy en día, hoy, hay 6 millones de pobres. Entonces, con lo único que se puede comparar con Peña Gómez, es con el papel de Gaitán Eleazar en Colombia. Ese es el rol. Mira, Peña Gómez, no sabía hablarle al pueblo, la entendía y todavía hoy cuando lo escucha. Y ha dejado una impronta. Mira, una cosa, tú sabes que yo he dicho muchas veces que el que le dicen teórico, en este país no pelea, no va a pelear nunca. ¿Me entiendes? Porque eso es un insulto, eso es como decirle pendejo a otro. ¿Verdad? Entonces, pero fíjate una cosa, yo últimamente me he dedicado a leer a Peña Gómez, los discursos de Peña Gómez, un libro interesantísimo de Carlos Gabriel que habla sobre el ideario de Peña Gómez, un trabajo de investigación muy interesante. Y tú sabes una cosa, que el discurso de Peña Gómez coincide con el de Danilo Medina. Mira, ahí hay citas sobre la importancia, sobre la importancia, óyeme, pero están ahí. Por ejemplo, lo que es la revolución educativa, que solamente eso bastaría para apoyar a Danilo Medina. Pero ya Peña Gómez hablaba de esa revolución educativa, hablaba de la importancia de la educación, citaba a Domingo Fautino Sarmiento cuando hablaba de que gobernar era educar. ¿Verdad? Y todos esos temas, culminando con el de primero la gente, y él te dice siempre con la gente, y lo hace de hecho, real. Hay una coincidencia, ¿por qué? Por magia, por espiritismo. No, ¿tú sabes por qué? Porque bebieron en la misma fuente, tuvieron el mismo maestro. Eso es así. Sí. Y entonces, ¿usted está de acuerdo con la unión, con la alianza del PRD y el PRD? Totalmente de acuerdo. Después de la presentación del jueves, eso... No, no, yo creo que es un acto fundamentalmente histórico. Lo que pasó ahí el domingo, ¿verdad? Y yo estuve ahí. Lo que pasó ahí el domingo te retrata. Una cosa que yo he dicho muchas veces, lo que se ha unido es el sector liberal. Mientras los conservadores están todavía dando ese pellico, el sector liberal se ha unido. Pero no se ha unido solamente arriba, se ha unido abajo. ¿Qué pasa con la utopía de uno? Pobre, pobre, muy pobre. No, yo pienso que es auspicioso. Yo estoy en el día después ya de las elecciones. Estoy en el día después. Es auspicioso porque esa alianza para el día después le va a dar sentido a ese pecado histórico de que los liberales como tales no hayan gobernado nunca el país o lo hayan hecho por muy poco tiempo. La sexta república. No, la quinta república. La quinta república debe venir ahora como resultado. y hay que visualizar al presidente Medina como un camino o una transición a la quinta república. La quinta república, nosotros estamos en la cuarta república llena de herramientos y llena de reformas constitucionales. La quinta república es la que tiene que venir, la que tiene toda la gente de buena voluntad, donde debe haber más soberanía, donde debe haber menos pobres, donde debe haber menos analfabetos, donde debe culminarse el sueño de Juan Pablo Duarte. Bueno, después del 2020... En marzo hay fiestas patrias también, está el 19, el 30, vamos a acechar todas las fiestas patrias para volver a contar con su participación aquí, de verdad, muchísimas gracias. Y queda un debate con Valle Guerrero. Sí, déjame decirte una cosa, yo soy íntimo amigo de Valle Guerrero, tenemos el mismo gusto de preelección por la pizza, y no voy a decir la marca, pero te voy a decir algo, yo creo que nosotros siempre, de hace tiempo, antes de su libro, antes de su premio, hemos, creo que muy bien merecido el premio, una labor de investigación excelente, sí hemos tenido la misma discusión entre bromas en ocasiones, sorna en otras, pero tratando de, inclusive, de alimentar ese sentido de la investigación que tiene, no solamente el libro de Baez, del quien es descendiente, sino también el trabajo Él demonta muchos mitos, no, no, claro, sí, él demonta muchos mitos, pero realmente yo pienso que es legítimo y es una investigación que la he hecho extraordinaria, pero yo sigo persistiendo de que Baez es un caudillo antinacional. Muchísimas gracias y ustedes gracias por permanecer con nosotros.